La nueva Chang'an Hunter esta vez parece una versión del Chang'an Unity hecho pick-up Y además les tengo otra novedad y es que la nueva Chang'an Hunter de hecho llevaría un sistema de hibridación suave Muy similar a lo que presenta Suzuki con el Smart Hybrid o Cherry con el Mild Hybrid Algunas de estas novedades y más información además de las imágenes filtradas que trae Este nuevo diseño de la Chang'an Hunter directamente desde el Ministerio de Industria China Te lo vamos a presentar en este video Así que no perdamos más el tiempo muchachos y vamos a verlo Chang'an Hunter es una de las camionetas o pick-up más populares de la marca china Que lleva una estrecha relación de fabricación con la Peugeot Landry Ahora todo parece indicar que llevará cierta similitud esta vez para su versión 2024 Con el nuevo Chang'an Unity y hasta con el Chang'an Unica Y es que sin lugar a dudas el cambio más trascendental de la nueva Chang'an Hunter 2024 Se encuentra en su parrilla frontal donde lleva el lenguaje de diseño de la serie UNI Es decir del UNI-T y el UNI-K y hasta el UNI-B que se comercializa en algunos países asiáticos Es decir encontramos una parrilla frontal en forma de diamante, faros delgados y un frente bastante más afilado Que le entra a un estilo más vanguardista y deportivo Por el contrario en la parte trasera encontramos el mismo diseño de generaciones pasadas Llevando el nombre de la marca en la compuerta posterior y faros rectangulares a los costados Y además todo parece indicar que mantendría sus dimensiones en relación a la generación pasada En la motorización de la nueva Hunter encontramos un motor 2.0 litros de hibridación suave Muy común en los últimos modelos chinos capaz de generar una potencia de 190 HP Acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades Sin embargo se desconoce si esta configuración pueda arribar a mercados latinoamericanos Debido a las diferencias con el mercado chino entre versiones Las imágenes fueron filtradas directamente de la base de datos del Ministerio de Industria Chino Y se espera que la nueva Chang'e Hunter sea presentada en China para finales de este año Para Ecuador y el resto de Latinoamérica existe mucha incertidumbre al respecto Esto debido a que la última versión de la nueva Hunter que se vende ya en varios mercados No ha llegado todavía a nuestro país o a nuestra región Y eso hace que esta nueva versión se encuentre todavía muy lejos de estar cerca de nuestro país Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!